cadena 9 presenta desde su plataforma digital breves en cadena muy bienvenidos cómo les va cómo están bueno la temperatura en este momento es de 14 grados tres décimas con una humedad del 47 por ciento una linda jornada hemos tenido en la mínima está en cuatro grados para mañana previsto y 19 de máximo un día de sol como siempre antes de empezar con el tema cubit estamos recordando algún hecho importante y trascendente y en este caso es a nivel distrito no de julio puntualmente en el orden de la ciudad porque se cumple hoy 37 años de la inauguración del estadio del club san martín en el famoso santiago noé basta rica en homenaje a un hombre de la comunidad pionero en muchas cosas con un concepto muy altruista y que su familia también lo sigue manteniendo en esa misma línea más allá de lo comercial el hecho se recuerda en el marco del 80 aniversario de este club también muy importante en la comunidad donde se destaca su constante crecimiento en distintas disciplina y que muchas veces desde cadena nueve te lo estamos mostrando y reflejando así que saludamos a toda la parcialidad y la comisión directiva del club san martín por este importante galardón y curiosamente fue un domingo 6 de mayo del año 1984 bajo la presidencia de héctor gallego uno de los activos que pasaron por el club bueno te recordamos tema kobe en este momento el total de decesos en la argentina es de 65 mil 865 y en el planeta son 3 millones 237 mil 107 vamos ahora 9 de julio que aumenta a 3 mil 585 los casos de coronavirus con 216 activos los sospechosos son 51 hay internados 28 esto preocupa sanitariamente porque hay que sumar a las casas a las camas ocupadas por kobe las de otras patologías se han aislado 1.359 este es un buen síntoma porque marca un descenso importante y se han recuperado 3.221 con vecinos bueno tema de la vacunación hoy se conoció en el orden nacional que el 21 de mayo llegarán al país unas 861 mil vacunas astrazéneca que era la gran preocupación que pasaba sobre todo con las personas que han recibido ya la primera dosis y atención que ahora vamos a tener también después de este dato del ministerio de salud de la nación algo que está ocurriendo en 9 de julio sobre este punto bueno la titular de la cartera de salud añadió que todas las personas van a completar su esquema de vacunación obviamente está haciendo referencia a quienes han tenido la primera dosis y después como se cortó y venía la incertidumbre y además cuánto dura el efecto de esa vacuna bueno hoy ha dado la tranquilidad y en ese sentido han llegado a nueve de julio 400 dosis de astrazéneca en la madrugada de hoy falta coordinar si son primera o segunda dosis lo dijo hace un rato el coordinador el doctor josé maría mignes que una vez que tenga la certeza por parte de la cartera de salud bueno la va a comunicar y nosotros vamos a estar transmitiendo a ustedes además el coordinador de vacuna te pidió estar atento a las prestaciones donde se reciben las comunicaciones la app o el mail que uno denunció cuando se suscribió precisamente para ser vacunado y además arribaron 300 dosis de la cd la espugni que son aplicadas en la posta 2 la que está ubicada en la avenida bartolomé mitre frente al correo esquina arturo frondizi así que no deja de ser un tema altamente relevante y significativo de lo que esto está significando bien bueno antes de ir con palabras también del doctor mignes y que son altamente relevantes porque hay un anuncio ahí que el hospital va a tener un tomógrafo computarizado pasamos por cámara de comercio no te vayas que esto te va a resultar de mucho interés los comercios locales le dan vida a tu barrio y estimulan el crecimiento de la economía de la ciudad hoy más que nunca cuentan con vos para seguir estando allí cuando lo necesites comprar en los comercios locales apoyar a tus vecinos y a tu ciudad cámara de comercio industria producción y bienes raíces de 9 de julio el ministerio de salud de la provincia de buenos aires ha asignado al hospital julio de vedia el intersonal con localización en la ciudad de 9 julio un tomógrafo computarizado era un anhelo de varias gestiones siempre se hacía referencia al tomógrafo bueno en plena asunción de las nuevas autoridades en el abril del año pasado y lo primero que hicieron fue el pedido del tomógrafo claro en el marco del cobi del tomógrafo quedó totalmente desplazado pero esta semana las máximas autoridades de ese centro médico el doctor roselo y el doctor minés viajaron a la plata donde fueron recibidos menos por el titular de la cartera desde esto es el ministro daniel goyan por todos los funcionarios de primer nivel y ahí le confirmaron que está asignado un tomógrafo digital para 9 de julio falta ahora algo muy importante tienen que viajar desde el ministerio de salud del área arquitectura para rediseñar el lugar y hacer seguramente alguna reforma de algún ambiente por lo que significa la longitud y las funciones que va a cumplir el área altamente tecnológica e importante para esto hay que tener paciencia me parece que la buena noticia es que el 9 de julio va a tener un tomógrafo y ahora guardar esas cuestiones un poco algunas no un poco burocráticas y la otra de la tarea de mano de obra conjuntamente con ello vamos a escuchar la palabra del doctor minés cuando está haciendo esta referencia también en ese reportaje que nosotros le sugerimos verlo con amplitud esto es breve en cadena por eso no se lo estamos mostrando hace un reconocimiento a todos los trabajadores del hospital en el marco de una asamblea que le planteaban algún reclamo y bueno hay que tomarlo en el justo medio ese y varios de esos puntos son los que viene trabajando el hospital dijo el doctor minés por eso sugerimos mirar en su totalidad ese diálogo pero ahora vamos a poner la parte en el que está haciendo referencia al tomógrafo en realidad fuimos a transmitirle inquietudes en cuanto a la situación sanitaria no solamente del hospital de la ciudad 9 de julio sino también de la región sanitaria y bueno hemos sido recibidos por ellos la verdad que nos llamó la atención con el amplio conocimiento que tienen de lo que ocurre en la ciudad de 9 de julio en el hospital de 9 de julio realmente y fuimos con la idea de ver y de planificar reforzar el sistema de salud público repito no solamente del hospital de 9 de julio 9 de julio en cuanto a la ciudad también sino también en cuanto a la región sanitaria la verdad que la novedad fue muy buena fuimos bien recibidos un apoyo total a todo lo que es la gestión durante todo este año ellos han notado el avance y el crecimiento del hospital y que ha podido soportar la estampida el choque que ha provocado esta pandemia en toda esta región y que el hospital ha estado a la altura de las circunstancias y bueno nos han dado todo el apoyo desde todo punto de vista para poder seguir trabajando bueno el apoyo en general los pacientes quienes visitan y frecuentan el hospital quieren precisamente tecnología quieren mayores insumos en esa línea se ha planteado alguna necesidad nosotros tenemos esto oficialmente vía la plata que uno de los pedidos de ustedes y que estará llegando de manera muy muy concreta y a la brevedad está referido con un tomógrafo computarizado que hoy no lo tiene en los socomios y nosotros el tomógrafo lo veníamos ya planteando desde casi al mes de la de la asunción como directores nos dimos cuenta que y uno como agente de salud como personal de salud de acá de la ciudad de julio como médico de acá se sabe y conoce que el hospital nunca tuvo históricamente un tomógrafo entonces que era muy necesario muy muy necesario para que la salud pública tenga un tomógrafo este y lo venimos planteando y hemos hecho todas las gestiones que se necesitan por distintos por distintos canales distintas formas para que ese tomógrafo sea una realidad para no de julio y bueno uno de los planteos fue eso en la en esta reunión en la ciudad de la plata y bueno no yo no quiero uno no quiere ya se va a salir por canales oficiales los tiempos y demás porque después los tiempos cuando no lo anuncia el colocar un tomógrafo el traer un tomógrafo lleva sus tiempos pero hoy podemos decir que haya asignado un tomógrafo para ciudad de julio que ya sabemos que tomógrafo es y demás ahora tenemos que comenzar a trabajar con la dirección de infraestructura de la dirección provincial de hospitales para poder instalarlo en el hospital julio de media cosa que lleva un trabajo desde ingeniería desde arquitectura y demás muy importante pero lo importante que se ha logrado es eso a saber que no de julio a corto a mediano plazo va a tener el tomógrafo en nuestra ciudad así que eso sería uno de los anuncios pero uno quiere después en los pasos correspondientes hemos logrado otras cosas hemos la verdad que podido con los compañeros de la dirección de los directores de región sanitaria y con claudio hemos tenido la verdad la posibilidad de conseguir otras cosas para el hospital a los cuales no nos queremos adelantar pero que van a ser muy positivas insisto para la comunidad de 9 de julio para la región y para la región sanitaria fundamentalmente para la comodidad de los trabajadores de los médicos de los enfermeros de los agentes de salud que están trabajando en el hospital y obviamente en beneficio de toda la gente que se atiende ahí bueno insistimos sugerimos ver en cadena 9 de youtube el diario cadena 9 en youtube la palabra del doctor minnes por todo lo que está relevando revelando y la cantidad de datos que da bueno una entre ellos el tema vacunate no la cantidad de vacunas y esto es lo que nosotros estábamos anunciando más de 22 mil ya están suscritos para ser vacunados sigue gente anotándose bueno un accidente vial fue protagonizado cuando faltaba una hora para el cierre del día de ayer en la ruta 50 entre un camión que había salido de la pampa y un móvil de la patrulla rural bueno cuatro heridos que eran eran los cuatro ocupantes policías que fíjense ustedes el vuelco que ha tenido rápidamente fueron socorridos llevados al hospital de carlos casares y quedaron en observación pero pueden contar el episodio ojalá que nunca más lo tengan que contar y hablando de temas de la nocturnidad o ya en la noche nuevos aprendidos quedaron el 9 de julio en el marco precisamente de andar en la veda ustedes saben que se está bien se evita la circulación salvo lo esencial entre las 0 y las 6 de la mañana bueno en estos días le hemos contado la cantidad de personas que andan en la nocturnidad y la policía los termina procesando para la justicia federal bueno cuatro personas más fueron la madrugada de este jueves para tenerlo presente conjuntamente con ello ayer cadena 9 te estaba adelantando que a partir de las 20 se llevó adelante una tarea de concientización en el acceso a perón y la avenida urquiza de la ciudad de 9 julio insistiendo en que no hay que circular entre la 0 y las 6 al mismo tiempo llevaron adelante los controles vehiculares y de personas y varios de ellos quedaron en infracción pero el tema por falta de documentación pero el tema central es la toma de conciencia con el tema comien en el fondo como se dice hacer docencia así que también esto para tenerlo bien bien es presente bueno pasamos por casa vargas y seguimos casa vargas fabricación de artículos en pilas plásticas y sus derivados tondos cortinas cerramientos alquiler y venta de carpas lonas de camiones tornas y lanchas confecciones media sombra casa vargas impermeabilización de tanques arcelanos y lagunas presupuestos sin cargo en 9 de julio única casa vargas salta 866 contacto fijo 023 17 522 094 whatsapp 23 17 54 00 64 hoy se conocieron dos comunicados o dos mensajes de instituciones ruralistas una es confederaciones rurales argentinas cra la cual resaltó la importancia del respeto entre los poderes del estado base para una república democrática conjuntamente con ello se resaltó que el presidente y sus colaboradores más cercanos han descalificado de manera grosera al máximo órgano del poder judicial y dejan al ciudadano como una situación de grave vacío legal y que esto es un alto deterioro institucional y por el otro lado el otro mensaje es de carvap lo cual también hace pide respeto a la división de los poderes del estado y conjuntamente con ellos señala que hoy la argentina necesita de unidad y de respeto a la ley y marca estos dos puntos con temoridad y respeto legal y en este comunicado señala que el fallo de la corte ratifica las autonomías de los estados provinciales que constituyen y conforman precisamente nuestra república a propósito de ello en la tarde de ayer un encuentro entre los ministros de seguridad de la provincia de buenos aires sergio berni y el titular de la cartera agraria jorge rodríguez el tema central que fue una movilización que había hecho carvap en su momento es que los policías de la patrulla rural pueden capacitarse acorde al delito rural que fue un lineamiento que le marcó carvap ayer un encuentro participaron varias instituciones ruralistas 9 de julio estuvo representada por carvap precisamente y entonces hoy hemos dialogado con el presidente directamente de carvap con horacio salaberry porque nos parece que para la zona nuestra y los alrededores es un tema altamente relevante que la gran preocupación de la zona rural a la luz del delito y el dirigente del campo explicó precisamente el alcance de esa reunión pero además hay una consideración también sustantiva referido a los caminos rurales restan competitividad en los mercados productivos y hace toda una consideración que también sugerimos ver el vídeo en su totalidad en cadena 9.com y a través del canal de youtube de cadena 9 por la trascendencia que el mensaje tiene y entonces está también dice que es insuficiente como en algún momento dijo mariano barroso acá cinco mil cinco millones de pesos que entrega el ministerio de desarrollo agrario a los municipios para ir acomodando los caminos ya está trabajándose en la traza el que va a carlos mariano ahora en el distrito pero ya el intendente en su momento manifestó esa preocupación porque él tiene la experiencia de lo que salió el camino patricios y entonces este es un poquito más largo aquel salió alrededor de 11 millones de pesos bueno más cuando se hizo los procesos de inflación seguramente que 5 millones otorgado por la cartera agraria son insuficientes pero el ruralista resaltaba la importancia que tienen los caminos valora ese comportamiento que está teniendo el ministerio de la provincia de buenos aires y la preocupación para acomodar los caminos por lo que hace a la producción y la competitividad pero también manifestaba que los dineros no son suficientes pero más allá de eso vamos a escuchar a salaberry en la parte esencial del diálogo que tuvo con los ministros berni y rodríguez buscado por los ministros como bien dijiste como los ministros de seguridad y el ministro de desarrollo agrario a los efectos de hacer algunas ampliaciones respecto de lo que se ha hecho a través de seguridad que es como bien decía vos en el comienzo una un viejo reclamo nuestro que era la capacitación del personal de la comando de patrullas rurales y la capacitación y la manera de trabajar lo que es distinto al delito urbano entonces entendíamos que la policía es a través de la escuela de policías la escuela de la provincia de policía en el cual la persona va a ingresar y después de un año de los que tienen que estén interesados en seguir de alguna manera la especialidad del comando de patrullas rurales pueden optar por esa especialización lo cual para nosotros es muy muy importante porque ya desde la formación de la persona que venga formada desde la escuela y además de la policía rurales porque muchas veces vienen por derivaciones de la policía de seguridad o por otro tipo de circunstancias en este caso va a quedar demostrada la intención que tiene la de alguna manera la simbiosis que puede tener con todo el con todo el sector rural la persona que optó por esta especialización así que estamos acompañando esta iniciativa y estamos de alguna manera este muy entusiasmados en de cómo desarrollarla inclusive este ministro los ministros nos manifestaron que personas conformadas o digamos las personas aquellas que tienen origen en algún distrito de la provincia de bonos aires y una vez ingresaron dentro de la carrera de la especialización de comando patrulla rurales y desean volver al lugar también van a estar de alguna manera van a tener la posibilidad de volver al lugar donde nacieron y al lugar donde donde viven lo cual para nosotros es muy interesante porque también es importante que conozcan el lugar lo cierto la patrulla rural tiene dentro de esas cuestiones el conocimiento propio del lugar entonces son las personas que han nacido y se han criado en un distrito es importante que vuelvan al mismo la 6 mariano moreno ha programado un corte de energía eléctrica para mañana en barrios unidos ustedes están viendo una placa y atención a estas líneas rojas que es la parte precisamente afectada pero también hay dos placas más que la van a encontrar en cadena 9 puntocom para no confundirlos que muestran todo el periplo de corte que es un amplio sector va a ser entre las 8 de la mañana y las 11 para que la gente lo tenga pero muy muy presente y hablando de obras bueno han finalizado trabajos que en el camino a la colonia una de las de los caminos alternativos a llegar hasta carlos mariana on para que la gente se ubique geográficamente bueno el mismo ha quedado habilitado y también es parte de esas tareas de el área de los caminos rurales de la municipalidad de 9 de julio que muchas veces desde aquí y desde cadena 9.com te estamos contando permanentemente la forma en que se llevan adelante las reparaciones para que se tenga mucho cuidado a la luz de alguna máquina que da la tierra un poco floja hasta que se termine de acomodar y entonces hay que circular con mucha precaución bueno y hablando de la región el que ha quedado alarmado por los casos de covid activo Walter Torquio mencionó que tiene 80 casos activos en este momento de covid 19 en carlos casales y pide a los vecinos del vecino distrito a extremar los cuidados señaló que crecen los casos y por eso hay que es ser muy responsable y extremar los cuidados bueno es lo que está pidiendo el jefe comunal del distrito vecino pasamos por el almacén de barrio que siempre te va a sacar del apuro y seguimos centro de compras el búho todo lo necesario para tu lugar te sacamos de todo apuro ramón en el porati dos mil quinientos setenta y nueve entre julio argentino roca y joaquín de gonzález a metros de agustín álvarez el nueve de julio el búho centro de compras abierto todo el día consultas o pedidos al whatsapp veintitrés diecisiete cuarenta setenta y uno cincuenta y siete por matambre casero y otras exquisites es almacén bien de barrio muchas veces te hemos contado que desaparecen cuadras de tierra el 9 de julio porque es porque reciben el pavimento bueno ahora más ha sido pavimentada que está en la calle o'higgins es entre san martín y salta así que enhorabuena en el marco del avance de la obra pública que permanentemente se extiende en los distintos puntos cardinales que conforman la ciudad de 9 de julio nos vamos al distrito ahora de 9 de julio de a carlos mariana on yo cuando tuve la noticia les voy a hacer una confesión me vino a solamente en mi condición de vecino de carlos de facundo quiroga hoy carlos mariana on a muchos vecinos se lo digo esto con mucho respeto pero para que se entienda todo el mundo tiene que andar con barbijo entonces estaban los vecinos con barbijo y los ojitos los tenían como achinados de la sonrisa que estaban esbozando de alegría porque empezaron a señalizarle las calles a ponerle la cartelería la ubicación la nola la nola tiene calles pero bueno la sociedad de fomento le transmitió la inquietud a el coordinador de estas tareas a nivel municipal que es marcelo delgado marcelo delgado se lo contó algunos concejales los concejales no hace mucho tratar una un proyecto precisamente para probar que esta cartelería se haga la mayor brevedad posible la verdad que fue más rápido de lo que muchos creíamos por los tiempos a veces y el marco en el cobi bueno hoy empezaron a colocarse ellos claro la gente se sorprendía y se sonreía por eso yo les decía que tenían los ojitos lo digo con mucho respeto como achinados de la sonrisa alegre y los que alguna vez vivimos en localidades como naona en mi caso como quiroga cuando veíamos un hecho de esta naturaleza nos poníamos muy contentos así que la gente que está viviendo en estas localidades o en barrios de la ciudad que también cuando llegó la señalización se han puesto muy contentos porque no marco no sólo marca el avance sino también facilita la manera de desplazamiento entonces uno ya sabe a dónde se tiene que dirigir con mayor pragmatismo vamos a escuchar ahora la palabra de marcelo delgado delgado el coordinador de las delegaciones municipales del distrito de julio sobre este episodio el tema del nombre de las calles recordemos que no si bien tenían identificadas las calles no tenían el nombre los nombres propios de cada calle de la localidad bueno esta inquietud se la transmitimos a los concejales de junto por el cambio que se reunieron con los vecinos y se reunieron con las instituciones y de ahí se quedó plasmado el nombre de las calles de la localidad se trató en el consejo del liderante se aprobó un agradecimiento eterno hacia ellos y hoy se concretó eso es lo más importante es la inquietud del vecino que la tomaron los concejales se trató y bueno hoy se puede materializar entonces contento por eso recién vengo de allá y bueno la gente como dice por lo menos ahora tenemos sabemos dónde en qué calle vivimos y las personas que vienen de afuera que también teníamos un reclamo que había mucha gente que iba al pueblo no encontraba la cartelería y no sabía en la calle pero bueno no es un detalle menor gustavo es un es una es muy importante para la localidad que ahora tiene el nombre de calle y bueno también vamos a ir por el tema de la plaza y una vamos a poner en la entrada de la localidad el cartel donde indique dónde está la salita donde está la escuela la delegación y bueno y seguimos fue recibido por la delegada municipal por andrea macagnani que seguramente tenía los ojitos chinos también de alegría porque al tener el barbijo no se alcanzaba a ver pero también de ustedes hace un rato estaba viendo una foto de ellos fue acompañado por la presidenta del consejo del liderante que es concejal de juntos por el cambio la doctora gentile maría josea gentile por paolo barbieri y por juan francisco forte que fueron impulsores de esta iniciativa y que hoy carlos mariano aún tenga esa cartelera o cartelería como se dice de señalización de las calles te recordamos 14 grados 3 la temperatura 9 de julio en este momento 47 es el porcentaje de la humedad mañana una mínima de 4 grados hoy fue de 13 mañana de 4 frío temprano la máxima 19 también para cuidarse soleado eso es lo más importante que vamos a tener un viernes soleado te recordamos como hacemos siempre dos cosas fundamentales una que es ley el tapar nariz boca mentón no te olvides esto vamos con la formación de turno racil estamos hasta mañana a las 8 30 y a partir de las 8 30 entra en su turno la farmacia alberti en avenida almirante brown 138 bueno el de esto para el bocamentón es ley el distanciamiento no nos olvidemos de eso también es ley no circular entre las 0 horas y las 6 de la mañana salvo un médico por ejemplo una enfermera un policía lo esencial el resto quedate en casa el resto quedate en casa no tenés que hacer nada en la nocturnidad así que bueno te iba a decir algo que te iba a originar una una sonrisa pero me arrepiento de la picardía porque alguno puede tomar el chiste no no bien la mayoría lo va a tomar bien no se pueden noviar de noche a esta hora así que por el frío en definitiva te iba a decir eso entonces quedate en casa que va a hacer eso ahora y además te viene a buscar la policía te procesan y terminas en mercedes olvidate a ver si mañana tenemos que contar la buena noticia que nadie fue infraccionado ojalá significa que estamos aprendiendo y ser cada vez más responsable en cobi entre otras cosas también pero en este caso en cobi por lo que significa colectivamente que dios los bendiga y si dios quiere mañana 7 de mayo a la hora 19 más breves en cadena nos están acompañando lucas tortolo automotores tu auto arranca desde san martín y chacabuco 9 de julio 6 mariano moreno servicios pensados en cada usuario electricidad san martín además todo en ferretería y natatorios colegio de farmacéuticos de 9 de julio telequino el cartón semanal de la diosa fortuna banco galicia te financia cada emprendimiento rural tech confort desplazable en casillas para el campo obradores y turismo necesari ti lo que tu casa necesita en el living o la cocina envíos a todo el país banco nación líneas de crédito villarreal viajes para su servicio diario carlos casares los tolos 9 de julio y ciudades intermedias con flores y linier banco de la provincia parte importante en la vida diaria de los bonaerenses municipalidad del 9 de julio cadena 9 comunicación que crece imagen y sonido en acción en internet www.cadena9.com